Hola amigos, bienvenidos a este nuevo reto retro propuesto por Zatoichi y Dani donde vamos a jugar al juego Comando, el cual fue creado en 1985 por Capcom y se trata de un shoot em up de desplazamiento vertical muy famoso en la época. El desafío va a consistir en pasarnos la primera fase con una sola vida sin usar las granadas e intentar conseguir la máxima puntuación. Comienza nuestra aventura y vamos a saltar desde este lincoptero y enfrentarnos a un montón de enemigos con nuestro marine. Bueno, deciros que este reto me está costando mucho, mucho más de lo que esperaba a priori y bueno, en parte quiero pensar que es por el pobre manejo contemplado que estoy consiguiendo ya que no consigo disparar bien hacia atrás. Bueno, ahora me están saliendo pocos enemigos, lo cual me está facilitando mucho. La verdad es que es muy bonito, lo aleatorio que es este juego. O sea, está siendo un gameplay muy sencillo, seguro que si me lo paso no voy a conseguir el máximo de puntuación pero conseguiré el reto que sería objetivo y me atasco la trinchera, con lo cual se comienzan a acumular los enemigos. Y ahora viene lo que os decía, que es mis problemas con el teclado, que por fin lo he conseguido. Sí que me ha costado. Pues nada amigos, aquí lo dejamos. Os animo a que lo intentéis en casa y espero veros en futuros retos. Un saludo y hasta luego.